...de otro accidente de tránsito, esta vez con derivación fatal. El accidente lo protagonizaron una motocicleta y un camión de gran porte. La motocicleta impacta contra el camión. En esta moto iba una familia. El conductor termina falleciendo y la pareja y el hijo están en estado delicado. El hecho se registraba en la ciudad de Itagua. Francisco Ortiz tiene más información. Fran, adelante. Sí, así es, Menchi. Esto se daba cerca de las 9 de la mañana de hoy sobre la ruta PI-02, casi la calle Caballero Álvarez, de donde salía esta familia a bordo de la motocicleta. Lastimosamente, el camión termina impactando contra los ocupantes del biciclo. El conductor de la moto fallece de forma inmediata tras ser arrollado por las ruedas traseras de este vehículo de gran porte, mientras que su pareja, una mujer de 45 años y su pequeño hijo de 4 años que también estaba a bordo de la motocicleta, salen despedidos tras el impacto. Hay que decir que se da la muerte del hombre, mientras que el menor y su madre son auxiliados hasta el Hospital Nacional de Itagua, donde continúan internados en estado delicado. Según lo que se puede ver a través de la imagen del circuito cerrado, la motocicleta por lo menos pasó con el semáforo en verde y parece ser que el conductor del camión no respetó la señal semafórica ocasionando el accidente. Ya el conductor quedó a cargo del Ministerio Público, Menchi. Bueno, por eso es que al comienzo no entendíamos, pero cuando vos haces el relato, Fran, y estaba el semáforo en verde, entonces por eso es que él cruza, digamos, la intersección de esa manera. Yo decía, ¿por qué si veía que venía el camión no había frenado? Pero obviamente es por eso, es el camión, el conductor del camión, el que pasa la luz en rojo y por eso lamentablemente se da este accidente con saldo fatal. Una verdadera tragedia y una familia que queda huérfana a partir de este momento. Gracias, Fran. Hasta luego.